La denuncia de la colega Chirinos, en mi opinión, como abogada y congresista de la República, no tiene ningún sustento y debe ser rechazada liminarmente. Hoy día ni siquiera debemos votar, porque este acto de votación es nulo. La Junta de Portavoces acordó que el Pleno del Congreso abordaría este miércoles desde las 2 de la tarde el informe final de la Comisión de Justicia que recomienda destituir a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia por supuesta causa grave, a pesar de que el Poder Judicial ordenó suspender el proceso. Ya no se debe tocar el tema. El tema de la Junta Nacional de Justicia tiene que salir de la agenda de este Pleno. Puede tocar otro tema, pero el tema de la Junta Nacional de Justicia no se puede tocar por orden judicial. Congresistas de diversas bancadas ya habían expresado su discrepancia sobre iniciar el debate y votación en el que se definiría el futuro de los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vázquez, Henry Ávila, Antonio de la Aza, María Zábala, Guillermo Torberri e Inés Tello, quienes adelantaron que no acudirían a la sesión. Ante la ausencia de los magistrados, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, dispuso la reprogramación de la sesión del miércoles. También anunció que la Procuraduría del Congreso presentó una apelación a la medida cautelar dictada por el Poder Judicial. Señores congresistas, al no haberse presentado los miembros de la Junta Nacional de Justicia en la sesión convocada para hoy a fin de debatir y votar el informe final en mayoría de la Comisión de Justicia, se reprogramará la citación oportunamente en estricto respeto al debido proceso y a la ilegalidad que rigen todos los actos parlamentarios, así como en observancia de los precedentes legislativos sobre el tratamiento de similares materias. Por tanto, se levanta la sesión. Por su parte, la congresista Patricia Chirinos, quien promueve el proceso para destituir a la Junta Nacional de Justicia, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los magistrados responsables de conceder la medida cautelar a los integrantes de la JNJ, alegando presunto abuso de autoridad y prevaricato. Y con una insólita velocidad, la Fiscalía de la Nación emitió una resolución exprés dando inicio a una investigación contra los jueces Néstor Fernando Paredes Flores, José Luis Velarde Acosta e Iván Alfredo Cabrera Giuricic, quienes concedieron la medida cautelar a favor de la JNJ. El plazo de las diligencias preliminares de esta investigación es por 60 días. El coordinador de la Fiscalía que abrió esta investigación preliminar es el fiscal Miguel Ángel Vegas Bacaro, quien fue designado en el cargo por la Fiscal de la Nación Patricia Benavides según la resolución 1316 del 2 de julio de 2022. La investigación de la Fiscalía contra los jueces que concedieron la medida cautelar a la JNJ se percibe como un atentado directo a la independencia judicial. Esta historia recién comienza. Kimberly Barrantes, Nativa, nos conecta. Señores congresistas, cumplo con informar.